Va quedando todo dispuesto para los 80 minutos, los 40 iniciales con el kickoff de Agustín Galíndez. Ya están jugando Jerry Santaferra y con esta pelota que ya toma Emiliano Sonsini. Va el win que ingresa desde el arranque en esta fecha, soltando la pelota pasada por Cito La Fontana, ahora por Gramasco. En el primer minuto de juego, de Lissandro para Ramiro Picotto, al centro de la cancha esta pelota que llega para Marco Gentili. Tercera línea que la hija disponible, y va jugando gimnasia con su medio scrum, con Lissandro Lich y Picotto. Gentili le pone techo, Tomás Vich, es el que abre, pasa por Picotto y también por Gramasco. Lissandro Picotto otra vez, ese es Ramiro usando el pie, una pelota que parece buena, pero la que llega bien. Francisco de Biagio, la descarga para el uso del pie, Santaferraigui, que en la primera no quiere complicaciones. Y fue positivo el kick de Picotto al fondo, la pelota que no la dejaron salir, pero el despeje no fue largo de esta manera. Pero ahora, gimnasia tendrá la primera chance en cuanto al line-out, para poder jugarlo dentro del campo rival. Va a arrojar Juan de Torres. Primer minuto de partido del Juca, listo para el lanzamiento. Arriba ganando, Nacho Villegas, va Vito Scaglione. Poniendo a su equipo adelante, ya pelota disponible. Y la Fontana es el que va. Picotto, se juntan, el descrame de apertura, Lissandro y Ramiro. Va Gramasco ahora con los forwards, gimnasia, teniendo la pelota en este primer tramo del partido. Minuto 46, casi dos, que se juega en su cancha. Castiglioni, Covela, se viene gimnasia, puede estar el primer try. La pelota que se fue hacia adelante. Recupera Santa Ferrai con alguna complicación. El Rota Quirelli. Con este paso y vamos a volver atrás. Sí, señor. Había levantado el asistente. Buen movimiento de gimnasia, bastante positivo, más allá de que se terminó cortando. Pero está clara la propuesta del conjunto rosarino. Camino, jugando rápido, tratando de darle mucha dinámica. Con Picotto sacando la pelota velozmente de las formaciones. Por ahora Santa Ferrai se dedicó a defender. Tenemos el tackle de Zunzini. Medio. Y ahora el scrum que favoree ese. Afuera, hombros. Lucrisa. Ya. Va a arrojar Quirelli. Ya el Rata introduce. Se planta bien Santa Ferrai. Va de viaje arriba. La va a dejar disponible para su medio scrum. Tres minutos de este primer tiempo. Se toma su tiempo el conjunto visitante. Galíndez. Va a usar el pie de la presión de Gentili. Va a quedar adentro. Me parece Pancho Gracia haciendo el último esfuerzo. Va a ser de gimnasia nomás. Buena patada la del 10. Muy buena patada, buen despeje. Fue más allá de la línea de mitad de cancha. Y en line que favorece al conjunto santafesino. Va a arrojar Agustín Bude. Line reducido. Hay 2-9. Hay 2-9. Seguí yendo. Ya el lanzamiento. Qué disputa. Y gana el gimnasia. Con Villegas. Obteniendo una pelota ajena. Tomás Bich que va hacia adelante. Lo bajaba Caputo. Usa el pie de Lisandro Picotto. Banda la presión. Gimnasia más Pancho Gracia. Llega primero. Agustín Fuladini. Bien por el wing. Y ahora Quirelli. Arranca el rata. Va Galíndez. No pierde me parece. Se le fue hacia adelante. Buena presión del conjunto local. Para recuperar esa pelota en terreno visitante. Bien Gimnasia haciendo el ABC. Recuperando la pelota. Haciendo una puntada por la mitad de cancha. Y luego el kick arriba de Lisandro Picotto. Para generar la presión sobre la última línea de Santa Fe Rugby. El ataque del conjunto santafesino. Bien defendido por Gimnasia. Obligó a la pérdida de pelota. Y ahora buena pelota para atacar a partir de este scrum. Dos frentes de ataque para el conjunto local. Va Villegas. Arranca Nacho. Ya lo apoya Vito Scalione. Va La Fontana ahora. Avanza Gimnasia. Primero cinco minutos de este primer tiempo. Picotto, Castiglioni. El pase para Gentili. Ya juega con ventaja. Salga, tacleador. Último pie. Es rack. Va Picotto. El amague. Guraya queriendo llegar. Boradini se quedaba con esa pelota. Va a volver atrás Emilio Traverso. Hay penal para Gimnasia. Y ahora la primera chance que tiene el conjunto rosarino. Veremos si elige ir a los palos. Me parece que es bastante factible para Ramiro Picotto. En el arranque prefieren ir al line out. Que me parece que es la opción que elija. No, eligió palos nomás. Palos. En un rato vamos a repasar los suplentes de unos y de otros hoy con la particularidad de que Ger, y después de lo que fue su presentación anterior, ha dejado algunos frescos, ¿no? Sin jugar o sin disputar el partido preliminar. Sí, señor, varios. Y le decía también, cuando quiera el cámara, después del penal, si quiere, ya tenemos hinchas de ferros instalados. A ver. En uno de los edificios. Muy instalados, ¿eh? Me dan un poco de envidia. Porque si se larga a llover se van a verlo adentro por 5R. Picotto en el arranque. Frente a la pelota y frente a los palos. 6 minutos ya de este primer tiempo. La chance para el 10 de abrir el marcador. En Rosario, gimnasia. Quiere ganar aquí Picotto. El acierto del 10 en 6 y medio del local. Gana 3 a 0. Y es justo esta apertura de marcador a favor de los rosarinos. Bueno, en casi 7 minutos, casi que ha monopolizado el uso de la pelota. Y también en cuanto al tiempo que se ha jugado en campo rival. Para algunos, Balcón. Una picada y una cerveza. Para ver este partido. San envidia. Falta 5R de fondo. Y tal vez está prendido, hacían como los de Ferro, que se daban vuelta para ver las repes. Gimnasia saliendo atrás. Muy noventoso. Sí. En aquella cancha de caballito. Buen momento para repasar los suplentes de unos y otros, Fede. Arrancamos por los de gimnasia que tienen a Tomás Leonori, Franco Palillo, Nicolás Silva, Santiago Reveri, Maxi Gómez, José Forla, Luciano Fasoletti y Lucio Cuchial. Varios de ellos que no han jugado el partido preliminar. Y en Santa Ferragli quedaron Gonzalo del Paso, Santiago Caputo, Franco Giandoménico, Fabián Frustagli, Valentín Iturraspe, Nicolás Galucio, Facundo Campo y Lucas Borga. Lo iba a ser D'Armiro Borzone el suplente de completar a este banco, pero finalmente terminará siendo Borga Arelo por una lesión de Borzone durante el partido de reserva. Me callo porque va a echar Bude y me tiene muy cerca después para recriminármelo durante la semana. Va a arrojar a Agustín Bude, ya el lanzamiento que gana el gordo Luis Cabal. Va a la segunda línea poniendo a su equipo adelante, Quirelli. Juega, está rackeando, juega. Me parece como un Ocon de Quirelli. El gimnasia en realidad disputándole esa pelota. Caputo ahora es el que va adelante. Buena chance para el equipo visitante, es la primera que tiene. En terreno rival, Backers, el hombre de quiebre. Mucha ventaja. Del sábado pasado. Quirelli. Longo. Doble tacle. Que parte del conjunto local. Luis Mariano Cabal que va hacia adelante. Bude le pone techo. Por el ciego el rata Quirelli. Viene Longo. Avanza Santa Fe Rugby. Se viene el tricolor. Va por el lado corto, se anima. Ya pasa bien Santiago de Biagio. Quirelli. La aparición de Duranda. Vuelve atrás. Traverso. Ya estaba jugando con ventaja. Con el tackle alto. Bueno, Santa Fe Rugby mostrando sus credenciales por primera vez en el partido. Tratando de atacar por afuera con una muy buena aceleración por parte de Tomás Kertz. Que metió un cambio de ritmo interesante atacando el espacio. Santa Fe mantuvo la posición de la pelota y ahora también tiene una muy buena chance para jugar un line out a 6 metros, 7 metros del ingol de gimnasio. Apuesta a los forwards por ahora el equipo de Raúl de Biagio. Por 5RTB, el canal de Santa Fe. Se vienen los desahuces viejos. Buena disputa de gimnasia. Ahora pelear Emiliano Sonsini. Soltando el pase para Picotto. La disputa de Galindes. Lo sacan de su propio ingol de forwards. El rack. Último pie. Último pie. Sin margen de error para el equipo local. Último pie. Jugando una puntada seguramente para que Ramiro Picotto quede. Arriba, arriba, arriba. Bien dispuesto después de aquella presión. Villegas fue el que había robado la pelota. Picotto. Chausando el pie para salir lo más lejos posible. Qué situación difícil. Otro line out para Santa Fe Rugby. En pleno ataque de Santa Fe Rugby. Gimnasia recupera esa pelota. Pero terminó siendo casi contraproducente. Porque fue una pelota que quedó bollando dentro del ingol del conjunto rosarino. Bien resuelto. Igualmente por Gimnasia sin perder la paciencia. Y ahora nueva chance para la visita. Lanzamiento de Ude. Gana Cabal. Duranda para conflitar. Hay ventaja de no congelar de Gimnasia esta pelota. Las imprecisiones en el line out. Le permiten al equipo local recuperar entonces la posesión en 10 minutos ya de este primer tiempo. Bueno, tercer line consecutivo que no puede sacar la pelota limpia Santa Fe. Acá la pelea de Uralla con Cabal. Ganó el Santa Fe Sino pero la pelota no fue limpia. Complicó la recepción de sus medios crown. Y ensució un poquito el juego. Y ahora la chance de Gimnasia de tratar de recuperar la pelota y rechazar el juego. Va a arrojar Lissandro Picotto. Nacho Villegas es el que va hacia adelante. Longo el que no podía con él. Galíndez. El que sí detenía al octavo local. Se anima a jugar con Covela. El equipo local. Este es Pancho Gracia rompiendo un tackle avanzando. Foradini que detenía a su wing rival. Picotto es Lissandro. La Fontana con alguna complicación y va a recuperar el equipo visitante con Duranda. La encontró. Con De Viaggio. Pasa las manos. Se juntaron el octavo. Y el pilar izquierdo. Agustín Mude bajando el balde. La perdió. Y Gimnasia recupera con Gentili. Se la están prestando por ahora. Buena destreza del seis para avanzar en el terreno de juego. La presión que va a ser con Pancho Gracia. Álvarez complicado. Desordenado para recibir esa pelota. El noco que dice Traverso. Será de Gimnasia. Bueno, errores de unos y de otros. Y en definitiva, un nuevo Scrum que va a ser para el local. Un poco desordenado el partido por momentos. Pero no deja de ser atractivo, dinámico. Con pelota viva. Mientras vemos a Leonardo Senatore, el Puma. Y también integrante de Jaguares aquí en el Parque de la Independencia. Observando a su gimnasia y esgrima. Miembro de los equipos campeones de gimnasia. Claro. En este torneo regional del litoral. 2003 y 2004. Y también integrante de Pampas 15, campeón de la Boda con Cap. Y creo que fue campeón de la Pacific también con Pampas en la Torre. Así es, en Fiji. Sí, señor. Arrojar Picotto es Lisandro. Ya se juegan 12, casi 13. Va Villegas, él aguarda el octavo. Lo bajaba Francisco de Biagio. La Fontana siempre apareciendo como opción. Lo perdió de segunda línea y capitán. Pelota ahora del tricolor de Sauce Viejo. Bueno, buena chance ahora para Santa Fe para recuperar la pelota a través de este escraón y que pueda desplegar su juego. También creo que por la posición de la cancha va a hacer una primera puntada hacia adelante con el octavo. Con Francisco de Biagio. Bueno, más allá del frío, lindo partido o entretenido partido que estamos viviendo aquí en la Bombonilita del Parque. Buen ritmo. Y luz artificial para esta hora de la tarde. Después de un rato de lluvia, aquí Kertz con este envío largo. ¿Qué recibe? Manuel Covela. Usa el pie al fullback. La va a ganar. La disputa con Kertz. ¿Va a quedar en poder de Covela? No, se le fue hacia adelante. Eso casi todo bien. En el 15. Atraverso que vuelve atrás. Mirá vos, ahora una infracción. Jugador, un compañero que quiso tomar la pelota por delante. Ahí lo vemos. La patada de Covela, el kick hacia adelante. En un momento se le va a ir. Hacia adelante el momento de querer tomarla. Y un compañero que estaba por delante de la línea. Ahí lo vemos. Es Francisco Gracia, la quiere tomar. Estaba offside. De esta manera el penal. Para la visita, el penal para Santa Ferraqui. El Terrel en 5RTV. El hashtag para seguir este partido en las redes sociales. Para ver después también los mejores movimientos en la semana. Los invitamos a sumarse al canal de Santa Fe y Gimnasia que gana con Gentili. Otra pérdida de Santa Ferraqui. Galindez. Qué salida de esa formación. La Fontana. Castiglione soltando la pelota. La va a recuperar Jersey. Atención a esta. Santa Ferraqui que va a querer ir con Foradini. Cruzando el pie. Y la infracción. Se viene el penal y la amarilla parece. Para Escaglione. Parece que va a pedir la revisión Emilio Traverso. Igualmente lo vio bastante claro él. Se está metiendo la mano en el bolsillo. Me parece que viene sin revisión la cosa. Sí. Maravitos, Escaglione, la amarilla. A criterio del árbitro. Interrumpió la carrera de Agustín Foradini después del kit de Kertz. Y ya pide palos. El equipo visitante aquí la repetición. Ese es Kertz usando el pie. Y Foradini el que va. Claro, la preta que había quedado suelta. Bueno, con esta imagen no se puede apreciar. Ahí lo vemos. El momento que pierde la pelota de gimnasia. El despeje. Atraverso que estaba muy cerca. Kertz. Para buscar la igualdad en 16. De este primer tiempo. El centro goleador absoluto. El partido pasado en la goleada anti-universitario. Va con este derechazo buscando el H. El acierto de Kertz. A los 16. En Rosario. Gimnasio y Santa Ferrague. Igualan en tres. Y un poco de justicia también en el marcador. Este tres iguales. Ya Santa Ferrague y luego del penal de Picotto. Fue otro equipo dentro de la cancha. Se puso el traje de protagonista. Y ya están jugando un partido bastante parejo. Tanto en las virtudes como en los defectos. Santa Ferrague con presión en su propio terreno. Galíndez intentando cuidar esa pelota. El rata Quirelli. Para sacarlo sin Galíndez seguramente. Va a usar el pie. Es lo que hace con la zurda ya. Villegas recibiendo esa pelota y sacándose una barca de encima. Bude finalmente lo bajaba. Va Tomás Bich. Atención. Gimnasia con un pilar. Que se corta. Que encuentra el pase. Ahora en Ramiro Picotto. Y Sandro que ya la quiere sacar. Busca darle dinámica al conjunto local. Que sigue manteniendo el control. Y que se viene. Con infracción. Y seguramente con el penal frente a los palos. Bueno, la chance que ahora tiene. Tiene gimnasia. Si viene otra tarjeta. O será solamente de advertencia. De Emilio Traverso. Lo está marcando a Duranda. Si viene tarjeta. No, a... Francisco de Biagio. Sí. Quirelli el capitán. Acá Tomás Bich. Que conecta con Ramiro Picotto. Claro, nunca había... Dice que en offside va a marcar a... Claro. Alisandro Picotto, ¿no? Como que no había vuelto de viaje. Y la infracción. Y ahora nueva chance. Para Ramiro Picotto. De poner adelante de marcador a su equipo. Bueno, 14 contra 14 en este tramo de partido. Dos terceras líneas. Uno por lado afuera. Lo cierto es que Gimnasia tiene la chance de sumar. Y no quiere desaprovecharla con Ramiro Picotto. Autor de los primeros tres puntos de este partido. Que va por más. Aquí Picotto frente a los palos. Un trámite. Para un goleador de su calibre. Para el 6 a 3 para los locales. Ya entran en calor todos los suplentes de Gimnasia. Y los forwards que tiene como relevo Santa Fe Racky. Le doy un dato. Dato Esteban Chesta. No me lo voy a atribuir. El promedio de edad de Santa Fe Racky es de 24 años. Y a pesar de eso, ni uno de los 15 titulares tiene esa edad. No, mirá vos. Dato Romagnoli y Chesta. Gimnasia jugando del fondo con... Ramiro Picotto usando el pie. Cha 19. De este primer tiempo. Lo vemos cómodo a Federico Romagnoli sentado ahí. Sí, estoy cómodo. Al lado de Guille Castiglioni. Sí, señor. Y de Juan y Rodríguez, entrenador de Santa Fe Racky. Bueno, se levanta el viento, Rosario. Viento favorable a Santa Fe Racky. Parece ser desde aquí. Ganando Dío de Villasio. Y Buda es el que va para el tricolor de Sauce Viejo. Aquí Quirelli, el rata que ya la saca. Pasaba por Roldán. Dolindes, que se la guarda. Quirelli, cabal, quiere romper. Con los forwards. El equipo visitante. Cha 20 de este primer tiempo. Buen tramo. Para empezar a ver lo mejor de unos y otros. En este partido que está en vivo. En la pantalla del canal de Santa Fe. Con Duranda que la cuida. Se quiere mantener de pie. Se la roba Gramajo. Buena pelota recuperada. Había quedado incómodo Durán. Sí. Tomado arriba y abajo. El Pilar. Buraya. Que ya la soltaba. A fuerza Pancho Gracia. Complicado el win. Va a ser del tricolor. Después del nocón. Es ese quedado mojado el terreno de juego. Que se ven tantas imprecisiones. Decíamos después de la lluvia previa que no duró mucho pero que fue intensa. Sí, fue intenso aquí en la ciudad de Rosario. Sin embargo, como dijimos antes, entretenido el partido. Los dos equipos tratando de jugar de todos lados, todo lo que se puede. Con imprecisiones, con errores, con pérdidas de pelota. Pero entretenido lo que vemos aquí en el Parque de la Independencia. ¡Ya! Miró arriba. ¡Kirelli! Miró arriba. Ya introduce el medio scrum. Caputo que la saca. Herbeta es el que baja el balde allí en el centro de la cancha. Haciendo lento el movimiento. El conjunto visitante que va con Longo. Lo acompaña Cabal. Ya se juega en 21. La saca Quirelli. Pasaba por Duranda. También por Bude. Buenas maniobras con Galíndez. Por afuera está Kertz. Sobra Foradini. Buen cruce con el Wynn. Llega Gramajo. Para revolerlo y sacarlo de la cancha. Otro buen ataque de Santa Fe Rugby. En este ida y vuelta del partido. Buen partido. Buen encuentro hasta el momento. De Agustín Bude. También de Francisco Duranda. Que han aparecido mucho en el juego suelto por parte del conjunto Santa Fe. Gimnasia que ya se impone. En la hilera. Lo hizo. Con la autoridad con Juan Francisco La Fontana. Todavía no, Casco. Picoto. Y a este envidio que se va a quedar adentro. Foradini. Listo para la réplica. Pasa el Wynn. Descarga en Álvarez. Ya el Fulbach que quiere ganar metros. Limpia Bude. También Cabal. El ataque ahora con Longo. Lo acompaña Duranda. Se juegan 22. Se viene. Ahora Caputo. Está fuera Álvarez. Acelera el Fulbach. Quiere encontrar el espacio. Será try de Caputo. El try de Santa Fe Rugby. A los 23. Los espacios que aparecen. La pared. Entre Álvarez y Caputo. Para el try del 7. Bien aprovechado el espacio. Por parte de Sebastián Álvarez del Fulbach. Del conjunto tricolor. Bien acompañado por Lucas Caputo. Santa Fe Rugby que aprovecha. La muy buena chance que tuvo. Ahí lo vemos. Apunta Lingol. El Fulbach. Descarga casi de Rever. En la tercera línea. En el ala. Llegó bastante cómodo. A Lingol. Ahí lo vemos. La apertura de Quirelli. Caputo Álvarez. Caputo. Será la pared. Y ahora Santa Fe Rugby. Que ya. Se pone arriba en el marcador. A la falta de la conversión de Tomás Kers. 8 a 6. Está el partido. Y va Kertz buscando ampliar esta distancia. Por primera vez en el desarrollo del encuentro está el equipo tricolor. Arriba en el marcador. Aquí Kertz buscando la pelota que se da por el primer palo. 8 a 6. Estamos en Rosario. Lindo partido. Y marcador ajustado. Y tuvimos el primer try de la tarde. Es verdad. Encuentro entretenido. Que da un poquito de calor en esta tarde que va ganando en frío. Va cambiando la temperatura. Hay algo de viento y gimnasia que se viene con Castiglioni. Andy Especiali que se la va a guardar. Kertz para bajarlo. Lichi Picotto que va. El cruce con Juan de Torres. Parecía un tacle alto. El de Duranda. Ya juega con ventaja gimnasia. Quiere aprovechar para afuera con Castiglioni. Y va a tener la chance frente a los palos. Volvemos. Pilar izquierdo. De volver al frente. Después del tacle alto de Pancho Duranda. La advertencia. Lo tenemos una amarilla con tacle arriba. ¿Sí? ¿No es peligroso? Ahí se escucha a Traverso. Diciéndole que estaba advertido porque fue una jugada peligrosa. Y similar a la amarilla de Viallo. Claro. Por eso la advertencia. Ya van afuera. Bueno, sería importante para gimnasia meter este penal. Ahí lo vemos. Un poco justo. Brazo cruzado. Y gimnasia que responde rápidamente. Con esta chance de penal a través del pie de Picotto. Gimnasia para buscar volver al frente. Ya se juega en 25. Va Picotto. Frente a la pelota y frente a los palos el 10. 8 a 6. La distancia. Quiere estar otra vez al frente. Aquí Picotto. Otro acierto del 10 para el 9 a 8 de los locales. Bueno, ninguno permite que su rival se despegue en el marcador. Ya 26 minutos de esta primera etapa y más allá de la ventaja de un punto por parte del conjunto local, la paridad es notoria en el partido. Y regresó Vito Escaglione. Gimnasia va a jugar un ratito con un jugador más. Todavía fuera Francisco de Beagio. La presión sobre Cito La Fontana. En esa formación, en esa salida, perdón. Parece que hay un golpe. Ante el uso del pie, la presión sobre Ramiro Picotto. Ya en 27 de este primer tiempo. Bueno, pidió Emilio Traverso que chequen el... Víctor, ¿me podés, por favor, chequear el destiempo al 10? Ahí está. Se escucha. Mientras tanto... Se van. Estás diciendo que hay un golpe de destiempo al número 10 de gimnasia. Entonces es penal. Ahí el pase. Ramiro Picotto que va... Un poquito para atrás, vamos a chequear esa jugada. Al despegue. Perfecto, voy a poner el penal y la advertencia, gracias. Va a ser penal, número 10, advertido por el destiempo. Ahí está. Entonces... El toque de Agustín Galíndez. Parecía medio justo, ¿no? Carga de 10 contra 10, Galíndez saltando. Sí, penal, penal. Y va derecho afuera, así que es aquí en 15 metros. Cae sobre la posición de Picotto. Ahí lo más. A instancias de Víctor Maximiliano, Raúl Fetty. Acá. La sanción de Emilio Traverso. Esta es la marca. Es ahí porque la pelota había salido directamente. La pelota va directamente afuera. En 15 metros. Por eso el penal en las 15, en los 15 metros. Y que una chance ahora a gimnasia para poder atacar en campo rival. Ya tenemos 28 de este primer tiempo. Un partido por hora intenso que está a 9 a 8. El tercero en 5, RTV. Y esta pelota que gana Villegas. Jugando Picotto afuera. Pasa por Castiglioni. Llega Covela. Acelera con gimnasia. Con Pancho Gracia. La marca. Por allí de Santa Ferragli. Por ahora sólida va Castiglioni. Cuidando la pelota. El centro. Caba de espalda, Traverso. Sí. Se marcó su Leimann. Por eso consultando con Leimann. Ahora penal para gimnasia. Y Picotto que juega. Atención. Va el medio de Scrum. Se patina. Descarga. En Andy Speciali. Buena chance. Para estirar distancias. Pasa por la Fontana. La quiere cuidar el capitán. El Raximano. Gramajo peleando. Speciali que la saca. Sobra gente por afuera. Va Castiglioni. El ingreso. Ahora la de Covela buscando el pase. Llega Ramiro Picotto. La presión. De Alejo Martínez. Bien defendido por Santa Fe. Sobre él. Bude. Que parece recuperar esa pelota. Y lo hizo nomás Santa Fe Rugby. Mirá vos allí en el punto de contacto. Qué pelota recuperó Bude. Clave. Sobre todo porque estaba en inferioridad numérica por afuera. El Rata Quirelli. Que usa el pie para salir de esa situación de asedio. Logra alejarse un poco. Y Gimnasia que retrocede. Pero que va a tener la pelota. Va a tener la pelota. Va a tener la chance ahora. De volver a jugar a través de este line out. Cerca de la línea de 22 metros. Y será 15 contra 15. Porque regresó Francisco de Viaggio. Ya no quedan amonestados fuera del campo de juego. Lanzamiento de Juan de Torres. Gana Gentili. Va a la Fontana. Descarga en Villegas. Se viene Gimnasia. Y es con los forwards. Gramajo con otra puntada. Escaglione que lo acompaña. Caputo que traba. Escaglione. Suelta Rojo. Salga Rojo. Es de Gimnasia. Iba a ser de Lisandro Picotto. Por el lado corto con la Fontana. Quiere llegarcito. La descarga en Gentili. Para el trail de Gimnasia a los 30. Para estar otra vez arriba. Y Gimnasia que sabe aprovechar. Lo aceitado que tiene el line out, por ejemplo. Que se ha convertido en un arma importante. La pelota que la sacó velozmente. Y termina anotando Marco Gentili. Jugador muy importante en cuanto a lo defensivo. Para Gimnasia también. Apareciendo en el ataque. Y Gimnasia que estira las diferencias aquí. En la ciudad de Rosario. Era 9 a 8. Ahora es 14. Para el conjunto local. En un trámite. En el que debe ganar. Para no quedar relegado. Después de haber caído hace 7 días. Ante el Cray. Ya 31. Y estamos en vivo. Desde Rosario. Y para todo Santa Fe. El partido de la fecha. De la segunda. De la zona campeonato. Del torneo regional del Litoral. En 7 días habrá más acción. Ya les vamos a contar. Mientras tanto. Va Picotto buscando dos más. Otro acierto del 10. Para el 16 a 8. Y se le empieza a hacer cuesta arriba. A Santa Fe Rugby. Ya en 32 minutos. 16 a 8. Ya lo empieza a doblar. En punto a Gimnasia. Y vos fijate la diferencia. Como Gimnasia empieza a aprovechar. Buenas pelotas. Que salen de slide out. Mientras que Santa Fe Rugby. Le ha costado mucho. Poder sacar pelotas limpias. En esa formación. Rock. Suelte. Suelte. Un penal. Ahora para Gimnasia. Dos veces le dijo. Suelte de Traverso. No soltó Caputo. Por eso. El penal y la chance. Ahora para Ger. Para ir a jugar. Lejos de su ingol. Ahí lo vemos. Teo Castiglioni. Como toma esa salida. Llega Caputo. Luego del tacle de Foradini. No soltó la pelota. Por eso. La chance para Gimnasia. Va a arrojar Juan de Torres. El lanzamiento. El hooker. Pierde esa pelota. En la hilera. Pero va a tener. Por este no con. Otra pelota favorable. Parecía torcida. La pelota igualmente. La había robado Santa Ferraghi. No pudo terminar. De dominarla. Por eso. El no con. Y ahora Gimnasia. que tiene este escraun a favor. ¡Glillas! Tomarse. ¡Ya! Va a introducir Lissandro Picotto. Pelota de Gimnasia. Que retrocede. Y va con Villegas. Otra vez Lissandro Picotto. Hacia afuera. La llegada de Sonsini. Se suma Covela. A ese ataque. Pancho Gracia pasando. Ramiro Picotto que la saca. Llega desde Litchi. El medio de Scrum. La recuperó Santa Fe. Lluisa con Lombo. Con Álvarez también. Sebastián Álvarez. Fue el que. Perfecto. Como la robó. Se la quedó. Duranda bajando el balde. Cabal que lo acompaña. 16 a 8. Está el partido. Por el lado corto. Backerts. Bancando un tackle. ¡Salga, tackleador! Gentili que tiene que salir. Quirelli. Se viene el conjunto visitante. Conde Villaggio. Ahora con Roldán. Le sacó. La vista a la pelota de Villaggio. Pero la infracción y será penal para el equipo tricolor. Está cobrando un tackle sin pelota. Emilio Traverso. La apertura de Quirelli. Ahí de Juan de Torres. Me parece que era Francisco de Villaggio que estaba tomando. Lo estaba tomando antes de que haga contacto con la pelota. Con el pase de su compañero. Y ahora Santa Ferraghi que vuelve a jugar en campo rival. Va creciendo el viento. Bajando la temperatura. Ya 35 en el Terle en 5RTV. Mucha gente que ha venido a ver este partido. Algunos desde la capital de la provincia de Sauceviejo. Para seguir este ataque. El lanzamiento será de Bude. Listo para arrojar el hooker. Cabal. Que va a ganar. Torcida. Dice Traverso. Cómo le ha costado el line a Santa Fe. Aparte teniendo variantes. Creo que esa es una de las ventajas que ya ha tenido Gimnasia en el día de hoy. Bueno, ya la están para Gimnasia. Tomarse. Pero tiene que perder la concentración. Se está imponiendo 16 a 8. Retrocede por eso. Villegas se levanta. Banca el tackle del hongo. Pasa bien. Con los forwards. Otra puntada. Ahora con la Fontana. Muy activo el segunda línea y capitán. Picotto. Saliendo con el pie. Se va a quedar adentro esa pelota. Ya recibe Foradini. Va a descargar. En Álvarez. Se patina. El fútbol. La presión. Es la de Villegas también. En especial. Quirelli que va a reorganizarse. Aquí Galíndez. Pisando. En la apertura. Abancando la marca de Juan de Torres. Que recupera la pelota. Y buena para Gimnasia. Quiere hacerlo con el pie. Porta Traverso. Será de los locales. No sabía por dónde ir. La apertura de Santa Ferraria. Que estaba. Con todas las puertas cerradas. No tenía lugar. Terminó. Haciendo la lógica. ¿No? De guardarse la pelota. Ir hacia adelante. Buena defensa de Gimnasia. Buena presión. Le termina robando. La pelota de esta manera ahora. Traemos un perito. Puede ser. Dejaron uno olvidado. Que se lo lleven. Que arranca el mundial. Hacemos por Uruguay. Que hace 15 días. Lo vimos con dos equipos. Jugando en esta cancha. Villegas. Jugando. Ramiro Picotto. Y esta pelota afuera. Llega especial. Autor de un try. La semana pasada. Azuelta y juega. Al centro. Ganando metros. Poniendo su equipo adelante. En 38. Tramo final de este primer tiempo. Va Sonsini. Que acelera. Sale a 8. Y Gimnasia que va. Con Andy Speciali. Queriendo estirar distancias. Sacar la mano ya. El partido es caliente. Es un todo forward. Salvo Pancho Gracia afuera. Ahora Guraya. Buena marca de Caputo. Picotto que va a sacar. Lisandro para Ramiro. Llega Gramajo. Acelera el pilar. Va Gramajo. Quiere llegar al try. Dos para bajarlo a él. Ahora Juan de Torres. Por afuera el try de Covela. Lo banca bien. Foradini. La disputa allí en el punto de contacto. Y Gramajo otra vez haciendo un partidazo. El pilar izquierdo. Siendo muy incisivo cuando porta la pelota. Villegas queriendo pasar los brazos. Vito Escabrion y la Fontana que lo acompañan. Ya limpian. Va jugando Gimnasia con ventaja. Y con el try de Guraya. En el tramo final del primer tiempo. Aparece en segunda línea. Para la segunda conquista de su equipo. Un try con el copyright de Gimnasia de Esgrima. Mucho movimiento. Mucha dinámica. Con Gramajo. Ganando muchos metros. Corriendo el pilar izquierdo. Acá buena descarga hacia adentro de Castiglioni. Guraya que pisa hacia adentro. Ahí perfecto. Como lo ve de reojo. El centro al segunda línea. Y el Camada 93 que termina. Apoyando y estirando las diferencias a favor del conjunto rosarino. Buena distancia la que toma Gimnasia. Ante un rival. Que promete dar pelea hasta el final. Picotto en tiempo cumplido. Se despertó en el momento clave Gimnasia. Cuando Santa Fe había golpeado. Lo había hecho con Caputo. Es cierto. Va Picotto buscando dos más. Allí el derechazo de la apertura. Otro acierto. Para el 23 a 8 en el final. De esta primera etapa. De menor a mayor. Y después de estar abajo Gimnasia se ha recuperado. Y se está imponiendo a Santa Fe Rugby en la bombonerita. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta. El desenlace de este partido. De la segunda fecha de la zona campeonata. De una pausa. Y volvemos a Rosario Pérez. Claro. Entrenador de la selección del Paraguay. Debuta la semana que viene contra Colombia. Sudamericano B. Segundo rosarino en ser entrenador de Paraguay. Antes Pedro Varaldi. Uno de jockey y uno de duendes. Ramiro Picotto con la salida. Ya están jugando el segundo tiempo. En esta tarde. Que se ha puesto fría y ventosa en Rosario. Nos volamos. Gimnasia y Santa Fe Rugby. Qué pelota recuperó Gimnasia. Sí, mucha presión sobre Francisco de Biagio. Se ha levantado mucho viento, Fede. A la altura del tren. Señor, a favor de Gimnasia Sopla. Hacia el lado donde está ubicada la tribuna. Hoy semitechada porque tuvo las inclemencias de una tormenta en los últimos días. Por eso le falta la mitad de la lona que cubre esa platea. Mientras tanto, el ataque con la Fontana. El espacio con Guraya. Ya limpia Gimnasia. Y va a tener esta pelota para atacar con Gramajo. Que está intratable en primera línea. Queda centímetros del try. Y estará por afuera. Llega con los Bags. Allí Especiali que baja el balde. Que quiere llegar. Muy cerca el centro. Pero ahora habrá un movimiento más. La infracción que marca el traverso. Qué chance ha perdido Gimnasia. Se quedó en la puerta Andrés Especiali. No pudo realizar el segundo movimiento luego de ser tacleado. No pudo estirar el brazo. La pelota había quedado sin techo. Por eso el jugador de Santa Fe Rugby. Creo que era Bude el que había ido a buscarla. Ahí lo vemos al centro. Repiquetea y va el expumita muy fuerte. Que se quedó sin poder realizar el segundo movimiento. Se viene en cualquier momento el primer cambio del partido. Gonzalo del Paso ingresará hablando de expumitas. Era Herbeta el que iba a buscar la pelota. Se tiró de cabeza al jugador de Gimnasia. Por eso ahora la chance para Santa Fe Rugby de alejar el peligro. Ya el uso del pie. Buscando ganar terreno. Dos minutos de este complemento. Aquí está Especiali. Es un intento por llegar. Al ingol lo hizo la semana pasada. Apretada. Ahí lo vemos a Herbeta. Número 17. Se queda mirando, mirando. Ya no tiene techo la pelota. Y ahí vemos como Covela termina tirándose. Sote del juego. Ahora. Le confirmo el cambio. Gonzalo del Paso con la número dos expumita. Decíamos que colgó la medalla de bronce en Manchester en el año 2016. El Pilar de Santa Fe Rugby que reemplaza al número tres a Martín Roldán. Ese está en acción. Salga. Gonzalo del Paso. Salga. El rata Quirelli que la saca Calíndez. Que descargaba Enforadini. Compañero de Teo Castiglioni que está del otro lado y también fue medalla de bronce en ese mundial. Salga, Tecleor. Saba perdido de Biagio esa pelota. Quirelli. Caputo. Tratando de ganar terreno. El tercera línea. Francisco de Biagio luchando con Juan de Torres. Perfecto. Un golpe, por favor. Chalimpia para Quirelli. Pasa por del Paso. Galíndez pisando para adentro. Terrell en 5RTB el hashtag para seguir en las redes sociales este ataque de Santa Fe Rugby. Desde cualquier parte del mundo en alta definición se puede ver en 5RTB.com.ar. Galíndez. Galíndez. Galíndez pasa por Kertz. A ver con los forwards haciendo Ferragli. Está bien armado Gimnasia defensivamente. Gana el conjunto local arriba. Va Picotto, atención, rompe por el centro de la cancha la apertura. Quiere llegar el mismo Lingol. A ver si tiene apoyo. Queda cerca. Como aceleró el 10 para ganar metros y dejar a su equipo en esta instancia. Ahí está por afuera el try. Será de Escobela. El try de Gimnasia en 4 y medio del complemento. Habrá en revisión. Pero todo parece ser un try del 15. Pidió revisión Emilio Traverso. Vamos a esperar ahora que es Víctor Raufetti. El asistente mientras escuchamos a Traverso. Víctor, ¿me escuchás? La comunicación entre Traverso y Víctor Raufetti. Está viendo la misma imagen que vemos nosotros. Esa es la maniobra que quiere revisar Traverso. En especial si hay un knock-on en el rack debajo de los palos es el que veíamos recién. Covela apoya en tiempo y espacio. Ningún problema por el lado de Covela. Claro, lo que quiere revisar entonces es el movimiento previo en el que... El que se daba en el punto de contacto. Una vez derribado Ramiro Picotto, el que encontró el espacio. Y aceleró. Recordamos, primera vez que tenemos la chance de poder disfrutar, de tener esta posibilidad del referí de partido, el referí de televisión. A ver, parece que... Tiene decisión Raufetti, lo vamos a escuchar. ¿Me escuchás, Emilio? ¿Tienes decisión? ¿Emilio, me escuchás? Ocurre un knock-on en el jugador número 10 de gimnasia. Tienes que volver... No otorgues el try. ¿Me asustes que hay knock-on del jugador número 10, amarillo, en el rack abajo de los palos? Así es. No es try. Es knock-on, es cramp debajo de los palos a favor de Santa Fe Rugby. No es try. Perfecto. No hay try. Volvemos al knock-on. Está, perfecto. Entonces... Como lo supuso, Traverso, algo raro había visto, por eso pidió chequear la situación y se vio el knock-on de Ramiro Picotto en el momento en el que hacía contacto con su tacleador. Y el scrawl que favorece a Santa Fe Rugby. Va a arrojar Quirelli. El empuje de gimnasia. La presión de los forward menzana. En una formación que se va a resetear. Ya en 7 de este segundo tiempo. Quedate abajo. También, también quedate abajo. 23 a 8, la victoria de gimnasia. Tomarse. Ya. Quirelli. Arroja el registrán. De Biagio que controla en la base. Y la descarga en la zurda del medio scram. Covela que recibe. Ya la réplica es con Picotto. La descarga en Sonsini. Montacle. Montacle por allí de Herbeta. Cromajo que levanta y que va. Ganando metros. El primera línea. Lisandro Picotto pasa por Guraja. Ahora por Ramiro Picotto. La llegada era de Manuel Covela. Otra vez. La Fontana bancando el tacle. Picotto. Pelota afuera. Llega especial. Y por allí anda Sonsini. Ojo que este tiene velocidad. Rompe un tacle. Ganó metros. La deja disponible. Llega Teo Castiglioni para auxiliarlo. Picotto. Buen tacle de Bude. Por ahora firme en defensa el conjunto visitante. Vito Scaglione que la saca. Pasa por Covela. Una presión. Ahora sobre Gentili. Se quiere reordenar. Gimnasia que tiene el control. Y que va de a poco deteriorando lo que es. La sólidez defensiva de Santa Fe Rugby. Gramajo. Se la guarda el Pilar. Cabal que lo marca. Bude también. Quiere pescar el hooker. Ya la va a sacar Lisandro Picotto. Se juega nueve y se viene Gimnasia. Galíndez ante la marca. De Biagio también. Castiglioni con ventaja para sacarla. Va al centro. Allí Pancho Gracia. Buena marca. Sobre él. Y quiere darle el golpe final. Va Especiali. Caputo lo derribaba. Le pone techo Castiglioni. Va Picotto. La presión de Alejo Martínez. Capitán de... Pero la vuelta atrás de Traverso con penal. Con un llamado al capitán. Va a haber una advertencia. Capitán de Amarillo. Tiene para el esquino. Penal por Opsay de 2. Penal por Opsay de 15. Y penal por... No se retira el 8 acá. ¿Dónde quiere el penal? Dos chances de penal. Acá hay uno. No se retira el 8. Opsay del 15. Opsay del 2 atrás. Bueno. Va a tener la chance. Casi abajo de los postes. Y número 2. Quisina Cienesgrima. Se va a entrar a Amarilla. 2. Tercer amonestado en el partido. El señor Gonzalo del Paso, Fede. El señor Gonzalo del Paso se retira. Vamos a pegar el número 8. No se retira. 8. Tendrá que ingresar en primera línea para formar este scrum. ¿Vas a elegir scrum? Bueno. Quimnasia. ¿Vas a elegir scrum, Capitán? Quimnasia prefiere meter presión a través del scrum. Es lógico. Y va a reingresar Martín Roldán. Ya le digo quién se va porque el paso es primera línea. Y hay que completar esa parte del scrum. ¿Quién salió? Acá, del paso, perdón. No, pero tiene que salir alguien. Esa es la discusión todavía. De Viajo salió. Santiago de Viajo. Igual que se larga a llover. Y además le digo que se va a retirar también el otro de Viajo. Se va a retirar en cualquier momento Santiago. Y que se fue Francisco ahora. Francisco que se ha quedado detrás del hijo. Increíble el éxodo. Desde la platea que está techada a un lado y del otro no. Hacia el lado donde la lona cubre un poco de ello. Atención con esta. Quiere llegar al try. Y Álvarez que va. Ya recuperando. Para Santa Fe Rugby. Se largó con todo. En Rosario. En once del complemento. Galindez. Usando el pie. Covela que recibe. Y ya prepara. La réplica. Mucha lluvia en este tramo del partido. Pancho Gracia. Que se la guarda. Zabal que lo bajaba. Alguín. El ataque con. Picotto también. Covela pasa por Sonsini. Castiglioni rompiendo un tackle. Soltando esa pelota. Se la ha traído de gimnasia. Con Emiliano Sonsini a los 12. Ahora sí. Que no nos quedan dudas de que gimnasia. Apoya para estirar distancias. E irse a 28 a 8. Lejos la mejor jugada que podemos vivir en este partido. Un ataque casi desde el fondo. Por parte del conjunto Rosarino. Juego asociado por afuera. Para que termine apoyando Emiliano Sonsini. Picotto. Que se comió un tackle tremendo de Roldán. Castiglioni que maneja muy bien el espacio. Dos rivales y la línea. Para poder descargar. Emiliano Sonsini. Que ya va. Casi con un festejo interno. Antes de apoyar. La ventaja por el tiempo no. Prospera la ventaja. Listo. Solo penal. Se fue el que para mí es el mejor del partido hasta ahora. Santiago Gramajo afuera. Quedó en la cancha. Tomás Leonori con la 18. Y con la 25. Ingresó en Santa Ferragüe. Y Fabián Frustagli. Se retiró Santiago de Viallo. Una acierto intensa en este tramo del partido. Donde Ramiro Picotto irá por dos más. Ya en 13 y medio el complemento. Allí el derechazo del 10. Buscando la H. Otro acierto de Picotto para el 38 de Gimnasia. Un 38 que no deja de sorprender un poco. Pero está claro que el conjunto rosarino ha sido mucho más efectivo. Y ha aprovechado mejor las oportunidades. Y ha desarrollado también, claro, un mejor juego por afuera. La Fontana que se impone en la altura. Ya 14 del complemento. El Terral en 5 RTV. Hernán Fuerza, Elil Gómez. Federico Romagnoli trabajando en la cancha de Gimnasia. La producción de Esteban Chesta. La dirección de Guillermada por Penta Televisión. Quedó muy golpeado Bude y por eso va a parar el partido de traverso. Le falta un try más para sumar el punto bonus. El conjunto rosarino. Parece que hay un chequeo, ¿eh? Muy golpeado. Víctor, mirála por las dudas. Voy a hablar con Fede primero. Así es, pidió chequear la situación. Sí, ¿cuál es el informe? El informe además de uno de los asistentes. Sí. Perfecto, gracias. Sigue en el piso, Bude. El pedido de TMO por parte de Milo Traverso. Víctor, por favor, chequeame el juego sucio de 5 amarillo. Piso, tono en el piso aparentemente. Pudo, está afuera por ahora. Vení, fíjate. La cámara que se quedó con la pelota que se iba hacia afuera. En ese movimiento fue en el comienzo de la jugada. Allí está Bude reincorporándose. La transmisión que se ha quedado con la pelota que se iba hacia afuera. Lo que pide chequear Traverso es un movimiento que se da. Se da después, en el segundo movimiento, en la segunda fase, una vez que se había jugado. ¿Cómo tenés el informe? ¿Firme? Es el in-out. Si no lo tenés, voy con el informe del asistente. Del asistente que aporta lo suyo también. Y que ya habló y le contó algo a Emilio Traverso. Listo, voy con el informe del asistente. 5 amarillo, pisotón en el piso. Recomendación. Un juego muy peligroso. Perfecto. 5 amarillo y capitán. Bueno, la expulsión. Para Ramiro Guraya. Pisa en el piso. No, para... Número 5 amarillo, pisa en el piso. Ah, claro, Ramiro Guraya. Bueno, se queda con uno menos el conjunto rosarino. Vamos a ver, perfecto el informe. Expulsado Ramiro Guraya. Una pérdida importante para gimnasia, no solamente en este partido, sino... Para... Los encuentros que vienen, seguramente... Lo perderá un par de partidos el Benzana. Va a arrojar Bude. Juega con uno más. Santa Fe Rugby. Cabal que empuja. Está Frustagli también Bude. Quinelli que no la saca. Beach que tiene que salir. Bude, allí como portador de esa pelota. Y va Cabal. Se viene Santa Fe Rugby. Que no se da por vencido. Ahora Frustagli. Ya pelota que está disponible para Roldán. Va Martín. Pelota a la humanidad encima. Pancho Gracia. Longo que baja el balde. Frustagli. Que va a disponer. Va Fabián. Con la presión. Un de los favores de gimnasia. Un intento más. Juan de Torres que se planta. Va a quedar afuera esa pelota. Se juegan 18. Está despierto Santa Fe Rugby. Otro intento con Cabal. Ya descargado en Caputo. Quiere llegar. Ahí va. Duranda también por allí. Otra puntada más. El intento que queda cerca. Longo que va a levantar. Longo es el que va. Y la Fontana. El que lo saca. Ahora Frustagli. Juega con ventaja. Santa Fe. Va a tercera línea. Cabal que lo acompaña. Es pelota del equipo tricolor. Me parece que va a intentar por afuera ahora. Álvarez. Aquí el fullback pisando, pasando. Y el locón. Por eso el regreso hacia atrás. Y la infracción abajo de los palos. Mateo Castiglioni estaba diciendo. Número 12. Obsay al lado de la formación. Santa Fe Rugby. Imaginamos que pedirá Scrawn. Ahí está. Tratará de llegar con el empujo. Por lo menos avanzar un poco. Además pensando que tiene dos frentes de ataque. Es un Scrawn abajo de los palos. Bueno, el peor momento de gimnasia en el partido. Con uno menos. Estando en pleno momento defensivo. Pero lo favorece el marcador. Son 22 puntos de diferencia que tiene ante los santafesinos. Con la número 20 ingresa Santiago Rebor y se va a retirar Vito Scaglioni, a quien están atendiendo en este momento. También ingresó Franco Palillo. Con la 17 se va a ir Juan de Torres. Juan de Torres es el que está en el piso. Perfecto. No cuelguen la cabeza en el estro. Firme, arriba. Está reemplazado entonces. Ahí junto. Por Palillo. Además del ingreso, como decía Fede Romanioli, de Santiago Rebori. Va a arrojar Quirelli. Se sumó Foradini el Scrawn para que Santa Fe empuje con 8. Se planta gimnasia el avance de los forwards del equipo de Sauce Viejo. Buscando la infracción. ¿Será try o será penal? Por allí el try. De Lucas Caputo otra vez. Su segunda conquista personal para descontar para el equipo visitante. Momento importante para Santa Fe Reigli. Todavía faltan 19 minutos. Con esta conversión que será por parte de Tomás Kers. Si la mete se pondrá a 15. O sea, serían dos try convertidos y una tercera pelota necesitaría Santa Fe. Pero todavía con 19 minutos. Y el acierto de Kertz para el 30-15. Y un partido que me parece que todavía está abierto. Claro, porque encima gimnasia va a tener un jugador menos por la expulsión de Guraya. Mientras tanto, parece de noche, Fede. Sí, señor. Ya las luces a pleno. Y además, le cuento que reingresó del paso y Santa Fe no solamente ha sumado, sino que además tiene nuevamente 15 jugadores en cano. Bueno, 15 contra 14. Entonces, en el tramo final. Picotto con esta salida. Cabal que recibe con solidez. Kinelli. De viaje. La descarga. Encafuto, autor de dos try. El tercera línea. Herbeta que la cuida. Galindez que se pasaba. Y Longo en penal, me parece. Pará, pará, pará. Cuidado el capitán amarillo, por favor. Bueno, le llamo a jugar en la fontana. Hay un problema de comunicación para no haber. Me protesta a los fallos. Si no, tengo un cambio de conducta, pues tengo que sancionar, ¿sí? Aclato. A mí no me interesa. Es una cuestión de respeto. Yo me comunico con respeto, comunicate con respeto. Vamos a mantener el penal. Sí. Offside, el número 6, por delante del jugador Gassel Noco. Ahí está la chance que ahora tiene Gimnasia. Palos. Se ve que Lisandro Picotto le hablaba un poco de más. Perfecto, es lo único que decimos, cambio de conducta. Traverso le pide a la fontana que, por favor, que le pida. Y Picotto, que se había enojado, volvió para pedir disculpas. Y ahora Gimnasia que saca este penal. La chance de estirar tres puntos más la ventaja. Un partido que no se le complicó todavía en cuanto al marcador, pero que ya al quedarse con uno menos y con Santa Ferraghi apoyando un try, no le auguraba buenos momentos. Fede, chequeame el tiempo, por favor. Para quedarse con este partido va Picotto. Quiero obtener una distancia aún mayor el 10. Así el derechazo de la apertura. Otro acierto de Picotto, que anda derecho a los palos para el 33 a 15. Ingresó con la número 21, Lucio Cuchillara. Se retiró Lisandro Picotto. Cambio me parece además preventivo por la advertencia que le había hecho el árbitro. Dame un segundo, por favor. Recordemos que Gimnasia está con un jugador menos por la roja buralla. Un cambio interesante para el último tramo del partido. Lucio Cuchillara, un muy buen pasador de pelota. Pase muy bueno y muy rápido además, jugando con Ramiro Picotto de toda la vida. Son de la misma camada. Galindez y esta descarga de Nerveta. Está Cle, que es la de Picotto. Del paso, que levante, que va. Quinelli de Biagio. Se patinaba el octavo. Otra vez Quinelli. Del paso que la cuida, un poco aislado. El primera línea. Otra vez Quinelli. Vaga el índez y por afuera. Este intento. Que parecía perderse. Pero Caputo, hombre autor de los tres, que la cuida. Sigue siendo el equipo de Raúl de Biagio. Está pelota. Álvarez complicado. Y Gimnasia jugando con ventaja. A ver si la usa. Este es palillo. Pase largo y va Castiglioni. Atención que se viene Gimnasia con Sonsini. Acelera y se va el try. Se va el try Emiliano Sonsini. Para el try de la victoria. Para el try del bonus. La velocidad de Emiliano Sonsini. Para la victoria de Gimnasia. Excelente lo que hizo Gimnasia. Pelota recuperada. Palillo que se tomó un segundo más. Miró hacia el costado. Se animó con un pase largo. Generó esta gran chance para que Sonsini. Lo pase casi parado a su rival. De Santa Ferracu. Y termina apoyando. Y dándole ahora sí un poco más de respiro. Al conjunto Rosarino. Cuando parecía que entraba en un mal momento. No le dio chance. Primero con un penal. Ahora con este try. Del wing. De Emiliano Sonsini. Y Gimnasia que empieza. Y entusiasmados volvieron los hinchas de Ferro. Que se habían ido adentro a verlo por 5R. Con camperas ahora. Salen a disfrutar de este triunfo de Gimnasia. Y este try Sonsini que es el punto bonus. Para el conjunto Rosarino. La lluvia que se hace sentir. En el parque Independencia y en la bombonera. En la victoria de Gimnasia. Para levantar cabeza después de una presentación esquiva. El Santo Tomeo ante el Cray. Picotos que va otra vez. Se le va por el primer palo. En esta ocasión. Bueno. 23 puntos de diferencia que le dan un respiro interesante a Gimnasia. Ahora será cuestión de empezar a controlar la pelota. Tal vez de frenar un poco el ritmo. Aunque es difícil, ¿no? Sabiendo que salen las cosas. Y también cuando el rival hace las cosas. Albor jugando un poco para vos. Como en esta mala salida. Y apareció la mafia. Sí, señor. Festejando Gimnasia su victoria en condición de local. La pelota que no pasa la línea de 10. Por eso Gimnasia te irá chance de que se haga de nuevo la salida. Un scrum o un line out. Que es esto lo que eligió el conjunto Rosarino. Ingresó con la número 20. Santiago Caputo. Se va a retirar Agustín Bude. Están los dos en cancho. Yo estoy loco. Ahí se retira Caputo, ¿eh? Salía Bude. Va Rébori ahora. Cuidando la pelota. El hombre de Gimnasia. Picotos queriendo jugar lejos de su terreno. Uy, cómo le tocó. Es ahí ni complicado. Vamos a volver atrás. Traverso. Tocas sin intención. El jugador de amarillo está por delante del pateador. Ahí está, claro. La pelota había... Luego del kick había pegado en un jugador propio de Gimnasia. Pero no había tenido intención. Franco Jean Doménico. Ingresa por Francisco Duranda. Y ahora sí se efectúa el cambio. La 23 para Jean Doménico. La 20 para Santiago Caputo. Que reemplazó a Agustín Bude. Y otra vez que se larga la lluvia. Se vuelve a largar. Escuchen la secuencia, muchachos. Escuchenme. Cuclillas. Tomarse. Ya. Derecho. Va a arrojar Quirelli. Cae Santa Fe Rugby que había tenido una auspiciosa presentación. En la zona campeonato con una goleada ante Universitario de Rosario. Juega, juega, juega. Y va del paso. Atención. El acaputo, perdón. Frustagli que sigue con él. Bien palillo ahí. Ahora Jean Doménico. Tratando de limpiar. Quirelli que la saca por el lado corto con De Viagio. Diluvia en Rosario. Ya no es más una lluvia sino... Suelte. Perfecto. Realmente un diluvio. Ha bajado mucho de más la temperatura. Vagalindes en este tramo del partido. Últimos 10. Que se juegan. Quirelli. Foradini. Frustagli que va a levantar. Rébori. Sí, hermano, sí, hermano. Ya que yo, está bien. Quirelli otra vez. Ya la dejaba a Longo. Se le iba hacia adelante. Santiago Caputo esa pelota. Por eso la ventaja para Gimnasia. En una recuperada anterior tuvo el trade del bonus con Sonsini. Aquí Ramiro Picotto que prefirió ir a jugar lejos. Foradini para la réplica. Va el tricolor con el Wink que rompe un tacle. Está solo. La presión sobre especial. Especiali, perdón. Quirelli. Galindes usando el pie. Suenaba gente, me pareció. Además eran forward los hombres de Gimnasia que quedaban. Es buena pelota. Cobela. Con este envío que se va a quedar adentro. Va a llegar Francisco de Biagio. Esa pelota. Primero el octavo. La descarga en Galindes. Y Gimnasia que se va metiendo el partido en el bolsillo. Lo difícil que debe estar manejar esa pelota. Mucho viento, mucha agua aquí en la ciudad de Rosario. Se está complicando todo, no solamente el jugar. Perfecto venimos. Ya no entra más gente abajo de este techo. Es el medio. Hay mucho viento además de la lluvia. ¿Qué hace que el agua... Tanto viento que hace... Vamos a jugar. ...que el agua se nos meta acá en la cabina, por ejemplo. Nueve. Pelota de Gimnasia con Cucciara. Toma, 31 del complemento. Pelota rápida con la que ya se levanta Villegas. Castiglioni que pasaba. Cucciara. Muy buena. Que espera la limpieza de la Fontana. Gentili tratando de cuidarla. Muy difícil de manejar la pelota. Se comió un golpe muy feo a Agustín Galindes. En la apertura. Sí, sí, quedó golpeado feo. Sí. Me parece que fue en la limpieza del rack, ¿no? Con la llegada de la Fontana. En la cara, me parece que... En las narices es lo que se tomó Galindes. No se tira. ¿Cómo llueve? Ahí se lo vio a la Fontana limpiar esa formación. Aló, bravo que se puso. Bien. Lo mire, lo mire. Un diluvio en Rosario. La victoria parcial de gimnasia en el Terle en 5RTB. ¿Se animan a decir dónde estaremos en 7 días? No. Muchos equipos por ver todavía. En esta zona de campeonato hay partidos atractivos. Pero será en algún lugar de esta provincia. Hay un cambio y seguimos. 5RTB.com.ar Hay un cambio y seguimos. El lugar para ver en vivo. Desde cualquier parte del mundo, cada sábado esta transmisión. Hoy Hernán Funes, Anil Gómez, Federico Romagnoli y Esteban Chesta trabajando en la producción periodística. La dirección de Villa Armada por Penta Televisión. Y todo el equipo para llevarles a ustedes este partido. Se retira Galindes. Para que llegue, para que llegue. Y en su reemplazo va a ingresar Nicolás Galucio. Acá viene el hombro. Con la número 16. El habitual Medios Crown, que ahora lo hará como apertura. Y vamos a iniciar una campaña para que lo pongan unos minutos a Nicolás Silva. El único tipo que tiene ganas de estar abajo de esta lluvia. ¡Ya! ¡Arriba! Santa Ferragui bancando allí. En esa formación con De Viagio. Arriba el octavo. Tramo final de este partido. Son 38. Puntos de gimnasia. 15. Con Santa Ferragui. Quirelli. Jugando con ventaja. Y va Jean Domenico. Otra vez Quirelli. ¡Uy! Buscando a Frustagli. Castillo. Quintagli para revisar, me parece. Sí. Ya jugando Quirelli. Atención al movimiento del Rata. Pasaba y se sumaba. A ese ataque. Galucio aparece. Entonces Frustagli. Va Santa Ferragui. Ahora De Viagio. Bueno, mucha lluvia realmente. Se ha complicado este tramo de las acciones. Mirelli, ¿qué la va a sacar? El paso. Para guardársela. Bien contrarraqueado. La presión de palillo. Quiere recuperar gimnasia. Santa Ferragui está a dos tries de llevarse por lo menos un punto. Este partido. Parece complicado. Con lo que valen los puntos bonus, ¿no? En esta zona. El paso que va. Ya le ponía techo. Santiago Caputo. La aparición de Frustagli queriendo romper. Pancho Gracia tratando de meterse abajo. Quirelli. Del paso que va. Otra vez Quirelli. Allí Caputo. Autor de dos trieses. Lucas. Uno en cada tiempo para el tercera línea. Quirelli. Revoleó la pelota en medio scram. Ya presiona palillo. También la Fontana que ha hecho un muy buen partido. Era Marco Gentili, perdón. El que estaba por allí. Lo que nos quita el buen partido del capitán de gimnasia. ¿Y ahora? ¿Qué tiene esta pelota? Y va Sonsini. A correr con Emiliano. ¿También quiere llegar Kertz? Va a llegar el de Santa Ferragui. Anula entonces Kertz. ¿Es el crown cinco o no? ¿La mete el hombre? Claro. Me parece que sí. A ver. Sí, va a ser para gimnasia esta pelota. La metió Kertz. Éxitosa campaña. Va a ingresar a jugar este crown Nicolás Silva por Tomás Vich. Y también ingresa el formoseño Maximiliano Gómez. En reemplazo del mono Gentili. Sebastián Álvarez quiso jugar un kick cortito por detrás de la marca. No le salió bien. Hay amarilla para Teo Castiglioni por la jugada previa. Ahí vemos. Perfecto como Tomás Kertz era el que metía la pelota dentro del ingol. Este es crown, pero ahora gimnasia se queda con 13 jugadores. Recordemos expulsado Guraya. Ya amonestado en este tramo Teo Castiglioni por aquel... ...tacle sin cerrar los brazos. Va a arrojar Cuchera. Se va el partido en Rosario. Tenemos que elegir al mejor. Nos podríamos quedar con... ...Gramajo, con La Fontana. Yo me quedé con ganas de elegirlo a La Fontana la semana pasada. Era imposible porque Craig había superado claramente a gimnasia. Pero hoy volvió a cumplir y con creces el capitán. Más allá de que lo de Gramajo es cada vez más interesante como Ball Carrier. La verdad que Gramajo se ha destacado mucho en lo que es el juego suelto. Pero comparto con elegir al capitán. También en representación de un equipo que hizo las cosas muy, pero muy bien hoy. Muy prolijo. De menor a mayor. Fue más parejo a lo largo de los 80 minutos. Déjenme agradecer antes de que terminemos la transmisión a Pedro Rodríguez Reviglio. Que hoy no pudo jugar, pero nos ha asistido de gran manera. También es para destacar en gimnasia el trabajo de Marco Gentili. La Fontana llegando para limpiar. También Maximiliano Gómez. Está en la cancha. Palillo que la cuida. Silva va con él. Quiere cerrar el partido del conjunto local. Está llevando la victoria con bonus. La Fontana bancando allí. Cuquiara. Jovela que ingresa. Ya 37. De este segundo tiempo. 37 y con sol. Asoma el arcoiris. A buscar el oro al final. Herbeta. Pasa por Kers. Tal vez sea una metáfora para gimnasia. Bueno, increíble, ¿no? Después de esta lluvia tenemos el amague. Otro de los mejores del partido. Emiliano Sonsini. Por cómo ha definido, me parece, en las ocasiones que tuvo. Se retira e ingresa con la 22, José Forla. Emiliano Sonsini, uno de los jugadores más rápidos, sin duda, que tiene este regional del litoral. Y que las lesiones no le han permitido tener regularidad. Apenas tiene 24 años Sonsini. Palillo, listo para este lanzamiento. Tramo final de este partido. Gana Gómez arriba. Ya la cuida Rebori. Silva le va a poner techo. Kukiara pasa por Palillo. Juan de Torres. Con ese movimiento. Va el hooker repiqueteando. Pancho Gracia con él. Frustagli que lo traba. Al hombre de gimnasia. Atención que el Leymar le está advirtiendo un tacle alto de Fabián Frustagli, me parece. Va Palillo. Ganando metros. Kukiara que levanta, le quiere dar dinámica. Se viene Gimnasia para cerrar el partido. Va buscando Rebori. Gana metros. Va a volver atrás. Traverso. Se toma su tiempo. Kukiara. Joaba con ventaja. Gimnasia hubo una pantalla sin intención. Por eso vuelve hacia atrás y ahora la chance para Ger. Me parece que va a pedir palo Gimnasia. Me parece lo más inteligente. Un partido que ya está definido en cuanto al ganador. No desgasta sus propios jugadores. No los arriesga. Encima el campo de juego está empezando a complicarse un poco para... Y además Gimnasia tiene dos menos. Claro, y encima Gimnasia tiene dos menos. Expulsado Buraya, amonestado en este momento Castiglioni. Bueno, va a cerrar el partido Ramiro Picotto. No hay mucho más para decir de una victoria que es con bonus. Ya asegurado para el equipo local. De esta manera se posiciona diferente. También pensando en lo que queda de esta zona campeonato. Tramo final en Rosario. Con Picotto para cerrar el partido. Allí el derechazo de la apertura. Otro acierto de Picotto. Como en casi toda la tarde, los tres puntos del 10. Y es un penal que sirve para... Solamente para la anécdota del resultado final. El partido ya está totalmente definido. A favor del conjunto Rosarino. Que encima también sumó punto bonus. Y que termina sacando una diferencia importante. Y que no es menor pensando en el rival. En Santa Ferraguevi. Uno de los equipos que hasta el momento venía jugando mejor. Y ganando la mayoría de los partidos. Por eso le pone pimienta a la zona campeonato de este resultado. Luchando por esa pelota Santa Ferraguevi. Con este penal a favor. Está que le alto. Que va a usar el pie. Primera vez en el año. Me parece que Santa Ferraguevi está por debajo de las expectativas. Este equipo que algunos nos animamos a calificar como la revelación. No por donde terminó el año pasado. Sino porque ha evolucionado notoriamente en su nivel de juego. Y ha tenido buenos resultados. El clásico ante Crai. Y un muy buen triunfo ante Duendes en Las Delicias con bonus. Tal vez los más salientes de la primera fase. Gana arriba Cabal. De corrido son 42. En este complemento. De Biagio. Portando la pelota. Lleva el partido. Arma el bol Santa Ferrague y se viene. Quiere llegar al try. Silva que se plantaba. Va de Biagio. Van los forwards. Está Del Paso para apoyar. Volvemos al penal anterior. Vuelve a tras Traverso. Se tuvo fe. Del Paso parecía que llegaba al mall. Un jugador de un tamaño importante de Gonzalo Del Paso. Pumita. En el Mundial de Georgia. 2017, ¿no? No, no. Pumita en el Mundial de Manchester. Manchester 2016 junto a Teo Castiglioni. Tenés razón. Medalla a los dos. Y amarilla. Para Nicolás Silva que tuvo sus dos minutos de gloria abajo de la lluvia. Es más, ni llovía cuando entró ya. Imaginate. Bueno, queda con... Doce. Doce gimnasia. No se tiene que complicar en ese sentido, seguramente... Malas noticias para Gramajo, que se tiene que volver a embarrar. Ya se había secado el hombre. Sí. Pero es algo a revisar para lo que queda de la zona del campeonato para gimnasia. Su indisciplina. Las infracciones. Ahora hay que ver cuál es el informe de Traverso sobre Guraya. Va a ser una baja importante en la segunda línea. Que ya no había podido jugar el partido pasado por acumulación de tarjetas. Bueno, ¿acaso será esta la última pelota? Nos quedará tiempo solamente para la despedida aquí. Y el pobre Pepe Forla que entró a mojarse un rato. Es el que se retira para que ingrese Gramajo y se complete el scrum. Gramajo que va de derecho ahora. Sí, señor. Había jugado en reserva a Pepe Forla. Contigo también un partido muy disputado. Y va Santa Fe Rugby con De Biagio para decorar este resultado. El trade del octavo en el cierre. Francisco De Biagio que apoya. Bueno, y si se apura a Santa Fe y le queda una más, puede ser interesante. Bueno, clara superioridad del conjunto visitante en ese scrum. No es tiempo para más, ¿eh? No, es la última. Un scrum que terminó formando gimnasia con lo que le quedaba. Porque era Majo jugando de derecho. Igualmente no fue fácil porque era tanta la superioridad. Que no le permitió tener dominio en ese avance. Sin embargo, llegó el try. Ahora la patada de Kers que seguramente será lo último. Ya les anunció el poder de Santa Fe. Me parece que esta es la última. Patea Kers y se termina. Se va el partido. Gran victoria de Gimnasia. Que bajó a un equipo que venía en ascenso. Que venía levantando. Lo hace además con punto bonus. Va a ganar Gimnasia. Ya el envío de Kers. Para decorar el resultado final. En la victoria del conjunto Menzana. En condición de local. Una victoria que construyó de esta manera. Ariel Gómez. Realmente un triunfo importantísimo para Gimnasia. Termina levantando la cabeza. Y apuntando ahora a los cinco partidos que le queda. Con un triunfo importante. Como es. Frente a uno de los equipos que mejor venía. En esta temporada 2018 del Regional del Electoral. Como es el Santa Fe Rugby. Fede Romagnoli. Nos vamos a ir despidiendo. ¿Algún concepto antes del cierre? Me parece que Gimnasia. Ha renovado sus expectativas en este torneo. Más allá de que siempre las tuvo. Alguna incógnita surgió después del partido contra Crai. Hoy le ganó a uno de los rivales a enfrentar. Gracias y abrazo grande para Fede Romagnoli. También para el señor Ariel Gómez. Desde aquí, desde Rosario. En la monedita del Parque Independencia es todo. Una tarde fría, desapacible. Un partido jugado con luces artificiales. Y que terminó con lluvia. Pero al final salió el sol para Gimnasia. Que ganó 41-22. Y ya mira de otra manera. En relación a campeonato en siete días. Habrá más rugby en vivo en esta pantalla. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Paradojas de la urbe. Bueno, en un lugar donde conviven quizás en algunas cuadras las casas más importantes de la historia de Rosario. Aquí al sur de nuestra provincia. Y en el medio del corazón de esta urbe que crece. Este lugar que se va multiplicando en cuanto a sus pisos, estructuras y edificios. Es un lugar de encuentro. Un sector donde los productores pueden finalmente mostrar sus ideas hechas realidad. El trocadero es el lugar donde las economías solidarias... Y ya vamos el here.